Hola suscriptores de Youtube y amigos de Facebook. Bueno, hoy estoy en la pista secundaria, iba a decir estrenando, pero no es estrenando, porque ya llevo varios días usando la nueva adquisición, que es una Century TTR Total Tournament. Esta caña, que voy a decir, es la caña de Moescoops, la de tantos otros grandísimos casters, que a lo largo de la historia de Longcasting es la que más campeonatos del mundo tiene y más cosas ha ganado. Y bueno, pues como tal, es una caña tremendamente potente. Y pues durante los primeros días con ella, pues he estado sobre todo probándola con 175, a ver qué tal. Y bueno, ahí os pongo un OTG con 175 gramos con ella. Bien, el OTG lo habéis visto que más o menos salió. Es una caña que patea, pero patea bastante el taco que tiene. Muy duro. Pero al intentar probarla con un péndulo fue un desastre. La caña me deja soldado totalmente y por eso se me ocurrió que este cinturón de combate que me veis que llevo puesto os dará la pista. Se me ocurrió volver al backcast. Una vez lo intenté y el resultado fue penoso. No pasé de 130 metros. Así que hoy pues empecé, dije voy a intentar retomarlo, lo he tomado con calma y he empezado haciendo unos backcast desde el suelo, como si fuera un OTG, un tiro de piso, pero empezando de espaldas para cogerle la pasada de caña a este tiro. Y después ya volví a hacer el swing. Y bueno, pues esta vez la verdad es que marcho para casa bastante contento. ¿Y por qué motivo me he decantado por el backcast? Pues sencillamente porque es un tiro que inventaron los ingleses para lanzar cebos grandes, plomos muy grandes sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque cuando este tiro se hace bien, los brazos no hacen nada. Todo el esfuerzo se hace con las piernas y la espalda, sobre todo la espalda baja. Entonces, claro, músculos más grandes que tienen más fuerza. Y como os digo, bien hecho este tiro, pues, aprovechas mejor tu fuerza y cuesta menos mover plomos grandes. Por contra, esto tiene una contra, e igual es por lo que hoy en día está tan en desuso esto del backcast, es porque, claro, el movimiento se hace con el cuerpo. No se usan los brazos. Y quizás cuesta más darle velocidad al plomo. Ese es el mayor problema de este tiro. Por eso, siempre para el backcast, los ingleses han dicho que se necesitan cañas muy largas. Y es por este motivo. Cuesta darle velocidad al plomo. Y sin más, pues, ahí os dejo con los tiros de backcast. Primero, tirando desde el suelo, del piso, cuando le estaba cogiendo el tranquillo, y después ya el backcast completo con todo su penduleo. Que, bueno, todavía no es que me salgan bien, pero por lo menos fueron rectos y a una distancia decente para pescar. Eh. Obvete. Gracias. 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 Gracias.